Trump ignoró a los expertos y no pudo contener el virus. Ahora, los trabajos desaparecieron, y Trump todavía sin un plan. Joe Biden hizo un llamado para que se ordene usar mascarillas a nivel nacional y asegurará que la ayuda financiera le llegue a las manos de los trabajadores. Necesitamos un plan inteligente y seguro que nos devuelva los trabajos. El plan de Joe Biden. Soy Joe Biden y me aprobó este mensaje.